El motivante para realizar una investigación escolar fue el análisis que realizamos de nuestra práctica pedagógica y de nuestro contexto educativo, encontrando allí como una gran problemática las manifestaciones de agresividad entre los estudiantes, que en ocasiones interrumpían de forma excesiva los haceres pedagógicos. Frente a los resultados fue el análisis que hicimos de nuestra práctica pedagógica y de nuestro contexto institucional, reconociendo que esta era una problemática muy recurrente en nuestras aulas, ya que los estudiantes se agredían constantemente de manera física y verbal. Como resultados significativos de nuestra investigación podemos resaltar el trabajo institucional mancomunado que hemos logrado realizar, uniendo a toda la comunidad educativa, docentes, padres de familia y estudiantes en ejemplo de una meta común. También podemos ver como poco a poco nuestras aulas de clase se van convirtiendo en escenarios de paz y asimismo van permeando la vida de las familias. Y también considero que un factor importante es poder participar en la publicación de un documento que va a tener nuestra investigación y participar en el Congreso de Convivencia Escolar aquí en la Ciudad de Medellín porque visibiliza la investigación y el hacer del docente rural. Bueno, la experiencia da un poco de susto porque uno a veces considera que lo que uno hace no es realmente significativo en comparación a las experiencias de otras personas. Sin embargo, el estar aquí, el compartir este saber nos permite evidenciar que así sea muy poco lo que hagamos es de vital importancia compartirlo y visibilizarlo porque son esfuerzos que van hacia objetivos de transformar nuestras escuelas y que poco a poco iniciando esos procesos si continuamos en esa labor vamos a poder ver resultados mucho más significativos allí. El encuentro ha sido magnífico, he podido conocer a personas y experiencias que aportan a mi hacer, a mi reflexión pedagógica y pues aquí vamos continuando en este hacer. ¡Gracias!